La ley provincial número 3815 que norma al respecto de las contravenciones policiales y considerando que los hechos de violencia en contra de los trabajadores de la educación ocurridos recientemente en nuestra comunidad no son hechos aislados y debemos tejer un puente entre todos los actores políticos de nuestra ciudad la comunidad educativa en su totalidad, el colectivo de ciudadanos y quienes se ven afectados directamente por esta alarmante problemática con la finalidad de encontrarle una solución. Que sostenemos que la legislatura provincial debería establecer normas que sancionen este tipo de hechos de violencia en particular resguardando así la integridad de estos agentes del Estado, los docentes del desamparo en el que se encuentran actualmente quienes esgrimen como única arma la palabra. Que los docentes llevan adelante una gran tarea todos los días, la de enseñar no sólo lo que está establecido como contenido en los diseños curriculares de la provincia de Entre Ríos, sino que también valores tales como la tolerancia y la solidaridad, sentando las bases de esta enseñanza en la escucha y el diálogo constante, siempre abogando por la justicia social, que la igualdad de oportunidades y el derecho a la educación del cual todos los habitantes de este país somos titulares. Que la escuela trabaje en forma conjunta con toda la comunidad educativa en las distintas instituciones. En esta articulación permanente pueden haber variables que se salgan de control, puesto que no existe norma que las regule, particularmente cuando se trata de casos de violencia. Que a principios del año 2018, la legislatura de la provincia de Buenos Aires incorporó al Código de Contravenciones el artículo número 74 bis, el cual aplica una multa y hasta cárcel para aquel que ose agredir de cualquier forma a la figura del docente, contemplando agravamiento de las penas cuando los ataques son en presencia de los estudiantes. Que como sociedad debemos respeto a estos trabajadores por la noble labor que realizan, ya que son quienes a través de sus prácticas nos acercan herramientas académicas y emocionales, además de profundos valores humanos que nos acompañan durante toda nuestra vida personal, laboral y profesional. que la legislatura provincial debiera reconocer al docente como sujeto de protección, dándoles herramientas legales para que puedan denunciar todos los hechos de abuso o maltrato que se ejercieran en su contra, proporcionando así seguridad y asistencia. Que modificar en este sentido el Código de Contravenciones de la provincia, que es un instrumento legal antiguo, sería un acto político fundamental y sumamente necesario en la defensa y puesta en valor de esta noble profesión, la docencia. Es imperante que se adapte dicho código a las variables de la actualidad que nos toca vivir, que debemos, como sociedad, abordar las causas sociales, culturales, políticas y económicas que generan este cuadro de situación de violencia y desvalorización de la autoridad del docente. Que hay proyectos de ley en todo el país que buscan poner en letra las siguientes consignas, sancionando a quienes hostiguen, maltraten, menosprecien, insulten, ejerzan actos de violencia contra personal docente y no docente de las instituciones educativas o les perturben emocional e intelectualmente. que ACMEL, seccional federal, solicitó oportunamente que este Honorable Consejo Deliberante trabaje en comisión el contenido de una nota presentada por dicha asociación al respecto de la problemática en cuestión, a la que adherimos en un todo de acuerdo. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad Federal sanciona la siguiente resolución. Artículo primero. Instar a la legislatura provincial a modificar el Código de Contravenciones Policiales de la Provincia Ley Nº 3.815 atendiendo a la problemática de violencia en contra del personal docente y no docente de las instituciones educativas o legisle al respecto. Artículo segundo. Elevar mediante nota a todos los honorables consejos deliberantes de la provincia de Entre Ríos la presente resolución para que tomen conocimiento y puedan posicionarse acerca de la problemática en cuestión. Artículo tercero. De forma. Por Consejo en Comisión. 3 de abril del 2019. Sí, tienen la palabra. Teniendo en cuenta que nosotros que estamos en todo de acuerdo con la resolución que se ha leído, solicito que se trate sobre tablas. Entonces, someto a consideración el pedido del Consejo en Ciudad de Tratamiento sobre tablas. Entonces, aprobado por la ley. Bueno, entonces, ahora, sometemos a consideración este proyecto de resolución del Consejo en Comisión por la afirmativa. Aprobado por unanimidad. Gracias. 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 Gracias.